Hola, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, nos disponemos a tener nuestra Santa Misa en este primer domingo de cuaresma, donde queremos colocar hoy día del Señor, de la familia, de la comunidad, todas y cada una de sus oraciones e intenciones, y como siempre, hoy damos gracias a Dios en este domingo que nos permite estar en familia. Señor, quiero colocar ante el altar de Dios la vida de todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que se encomiendan en la oración, oramos de manera especial por la salud de Marta Rojas, por sus intenciones, por las intenciones de Sandra Yolima, su hijo Brian, por toda su familia, por mi madre, por cada uno de mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos. Damos gracias por la salud de María Fernanda, por Sebastián, por todos ustedes, y por el alma de don Álvaro Álvarez, fallecido ayer. Comenzamos nuestra Santa Misa cantando. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. Señor, también oramos por toda la familia de Puno, Perú, por el alma de la mamá de Mariela, por sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. En un momento de silencio, con humildad, sinceridad y arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. El Señor, que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con Él a la gloria eterna. Amén. Glorificamos al Dios Uno y Trino, rezando juntos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones, sus intenciones. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la cuaresma, nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo, y a llevar una vida más cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Pacto de Dios con Noel, liberado del diluvio de las aguas. Lectura en Génesis 9, 8.15 Pacto de Dios con Noel, liberado del diluvio de las lluvias del agua. Dios dijo a Noel y a sus hijos, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados, fieras, todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con ustedes, el diluvio, no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que desate la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes, y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arca en el cielo, con la señal de mi alianza, con todas las generaciones, para la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerán en las nubes el arco, y acordaré la alianza con ustedes, con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir sus viviendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, tu ternura y tu misericordia, son eternas, acuérdate de mí, con misericordia, por tu voluntad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino de los pecadores. Haz de caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Amén. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol de San Pedro Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, impuesto por los impuestos para conducirlos a Dios. Muertos en la carne, pero vivimos un picado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión. Los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios ha guardado en los días de Noé. A que construyera el árbol, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del árbol. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente los está salvando, que no es purificación de una mancha física. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles los servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, querida familia, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Señor, hemos comenzado ya este primer domingo de cuaresma. Hoy, sin duda, la palabra de Dios nos quiere recordar, en la primera lectura que escuchamos del libro del Génesis, aquel pacto y alianza. Ese pacto de Dios que es para siempre, ya que uno de los grandes atributos que tiene nuestro Padre Dios es su fidelidad. Es decir, su palabra permanece siempre fiel a lo que Él nos ha prometido y nos ha ido enseñando a lo largo de toda la historia de la salvación. ¿Y en qué se resume la gran alianza y el pacto? Pues lo encontramos una vez más también, no solamente en el Génesis, sino en el libro del Éxodo, donde la gran alianza y pacto es, Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Señor, qué importante que a la luz de esta palabra de Dios en la primera lectura, pidamos la gracia que el Señor nos dé el don de palabra, que nos dé el don de la congruencia como lo tenía Jesús, que todo lo que pensamos, digamos, lo hagamos vida con nuestro testimonio. Y es algo que nos cuesta a cada uno de nosotros, porque muchas veces no decimos lo que pensamos y no vivimos lo que creemos. Sin duda también hoy el Evangelio tan corto, pero tan rico en la enseñanza de Jesús, como de alguna manera se nos habla que Jesús fue al desierto, y hemos aprendido esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, y aunque hoy no son tan claras las tres tentaciones, rápidamente en una pinzada recordamos la primera tentación del demonio a Jesús. Jesús, ya recordarán, haz que esta piedra se convierta en pan. Sabemos que la palabra tentación significa prueba, por eso podemos decir que la tentación es buena cuando la sabemos vencer, la tentación es mala cuando nos dejamos caer. Pero, ¿cuál es la gran tentación? Pues la encontramos en la oración del Padre Nuestro, cuando rezamos y decimos, no nos dejes caer en la tentación, no solamente se refiere a la parte carnal y sensual de la vida, sino no nos dejes caer en la desesperación, lo que le pasaba al pueblo de Israel siendo guiado por Moisés, que en su desesperación no pudieron ver aquella tierra prometida. Entonces recalcamos, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué hay de malo allí? Vemos que Jesús ahí no le está robando a nadie, no le quita el pan, pero el demonio es muy astuto. ¿Y qué es lo que quiere el demonio de Jesús y de nosotros? Que usemos el poder que tengamos a nuestro beneficio. Ese poder que tenemos cada uno de nosotros. Piensen ustedes el poder que tiene un papá y una mamá sobre los hijos, donde el papá y la mamá tienen que elegir si educa y ama a sus hijos o los manipula y los va idealizando. Un docente, un profesor, ayuda a crecer a sus alumnos en la verdad o los va encasillando en su capricho y en su parecer. Y así sucesivamente. Después otra tentación que le hará el demonio es apóstrate ante mí y te daré todos los reinos de la tierra, todas las riquezas. Es una tentación que hoy cabe a flor de piel, donde muchos hombres y mujeres han vendido sus principios, sus valores por un poco más de dinero o en su carrera y afán de querer ocupar el primer puesto, han vendido. Yo pienso en aquellos gobiernos, en aquellos países donde los mandatarios han decidido defender al pueblo de Dios. Vemos en ciertos países donde reina la dictadura, donde todos los que manejan el poder le dan la espalda al pueblo, a la gente más humilde y sencilla. Por eso, de alguna manera, si Jesús no se postró ante el demonio, es también para enseñarnos que Dios nunca obliga, de que es una fe no impuesta, sino propuesta. Y finalmente esa tentación, la última, si te subes a este peldaño y saltas, no caerás porque ningún ángel te dejará tocar la piedra. Es la tentación que tenemos todos de querer ser florerito de mesas, de buscar el aplauso, el reconocimiento, para que se entienda como cuando una persona da una donación, a veces da, pero quiere que se le deje la placa, familia tanto donó esta campana, esta silla, este vestuario, o a veces aquella persona dirá, gracias a mí esta persona está en la universidad. Que todo lo que hagamos, lo hagamos sin esperar nada a cambio, sino desde el amor. Y finalmente, este evangelio nos recuerda lo que es el tiempo de la cuaresma. Conviértanse y creen en el evangelio. Nunca será tarde acercarnos a Dios, y nunca será tarde para ir enderezando poco a poco nuestras vidas de cara a Dios. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones. Rezamos y oramos por toda la iglesia, especialmente por todo el pueblo santo de Dios y por todos nuestros hermanos cristianos que sufren la persecución a causa de la fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todas nuestras familias, hogares, amigos, seres queridos, especialmente por aquellos que pasan malos momentos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros hermanos enfermos, por los que están entre la vida y la muerte, por todos los que sufren el peso de la ingratitud, de la indiferencia, por aquellos que están en la depresión, en la soledad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso del alma de Doña Magda Pérez. Oramos por su paz eterna. Nos unimos a las intenciones de Doña Mariela, desde Puno, Perú. Por ellos, por todos los que han visto partir a sus seres queridos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, presentémosle al Señor nuestras propias oraciones. Por todas y cada una de sus oraciones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino, coloquemos nuestras vidas cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que estas ofrendas que te presentamos, como signo de nuestra entrega a ti, santifique Señor con tu gracia nuestra vida, y nos obtenga el perdón de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con Dios venido. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega la alabanza divina y el amor fraterno, al celebrar los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser como plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh, santa en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Vivamos este momento de la Santa Misa, desde la fe, desde el recogimiento, y que podamos encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda al alma de nuestra hermana difunta, Magda Pérez, Roxana Angélica, Álvaro Álvarez, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, del misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús, esté siempre y permanezca con todos ustedes. Con alegría, nos damos el saludo de la paz. Paz para todos. Digamos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, vas a la corazón. Hagamos nuestra comunión espiritual, diciendo, yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Aprovechemos esta instancia para hacer nuestra oración. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas se esconde. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiende. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabren por los siglos de los siglos. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Damos gracias a Dios una vez más por esta santa misa. Damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Concédenos, Señor, encontrar en esta comunión fuerza para el cuerpo y para el alma, a fin de que renovados completamente podamos gloriarnos de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Magda Pérez, Roxana Angélica, Lionel Álvarez y la de todos los fieles difuntos, Eustaquia Bautista, Valentina Bautista, descansen en paz. Amén. Concédele, consagramos nuestro domingo y día a María Santísima, diciéndole, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, sus comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la esperanza del Señor. Que tengan buen domingo en el Señor y nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima. En el pecado con su vida.